El candidato de la alianza PRI-PRD-PAN al Senado de la República, Manuel Añorbe Baños, desestimó la afirmación del candidato de Movimiento Ciudadano Mario Moreno Arcos sobre que está en segundo lugar de las encuestas en el arranque del periodo de campañas, señalando que las declaraciones del expriista están fuera de lugar. Manuel Añorbe se reunió este mediodía con sacerdotes de Chilpancingo, entre ellos el sacerdote de la Catedral de la Asunción de María, Benito Cuencamayo, y con el presidente del Consejo Interreligioso Baltazar Vega Ramos, en la iglesia del barrio de San Mateo, para tener un diálogo constructivo con los padres a quienes dijo reconocer la labor de pacificación que hicieron. En entrevista fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo esta mañana Mario Moreno Arcos sobre que está arrancando las campañas en segundo lugar de las encuestas y sobre la salida de priistas para incorporarse a Movimiento Ciudadano. Añorbe Baños señaló que las declaraciones de Mario Moreno están fuera de lugar y que él está compitiendo contra Morena, PT y Partido Verde, no contra Movimiento Ciudadano. Criticó que Mario Moreno se haya salido del PRI argumentando que no se le dieron espacios cuando fue respaldado en 2021 en su candidatura a la gobernatura, pero ahora competirá y está construyendo un partido para combatir a quienes lo apoyaron. Yo lo veo fuera de lugar. ¿No traemos una gran alianza? PRI-PAT-PRD, esa es la realidad. Y también hay una gran alianza. Morena y sus aliados. Movimiento Ciudadano, desgraciadamente, ha sido esquirol del gobierno. Le hace la chamba sucia al gobierno, en lugar de haber sido un gran frente opositor, PRI-PAT-PRD, pues Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado y con todo respeto, Mario, a quien apoyamos en 2021 en sus aspiraciones a senador, y que se fue diciendo que el PRI no le dio ninguna garantía, que no le dio ningún espacio, pues con todo respeto, pero todo lo que tuvo ha sido gracias al PRI. Sobre el exgobernador Héctor Astudillo Flores y su salida del PRI, se limitó a decir que él no está en la boleta, sino Mario Moreno, y consideró que la militancia priista está por encima de los que se fueron del PRI y será y es la militancia la que enfrente a Morena, partido al que consideró, dijo, le pueden ganar. Respecto a la reunión con los líderes de la iglesia, declaró que reconoce la labor de la pacificación que están haciendo y pidió que no sean criticados por sus acciones. Los obispos revelaron que se reunieron con grupos criminales para alcanzar pactos para que pongan las armas, lo que se ha significado una tregua que ha reducido hechos de violencia en la zona centro, norte y tierra caliente. Sobre su propuesta de campaña para llegar al Senado, dijo que serán principalmente que regrese el Seguro Popular, al señalar que el Insabi ha sido un fracaso, al igual que la megafarmacia que construyó el gobierno federal en el Estado de México, y que la edad para que los adultos mayores reciban programas sociales disminuya a los 60 años. Dijo que él, como senador, votó a favor de que los programas sociales fueran incluidos como derechos constitucionales. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.